¡Hola a todos! Yo soy Yara y esto es Navi de Pacho de Vino. Hoy voy a hablaros de la segunda fase de la cata, la fase olfativa. Todos los profesionales del mundo del vino coincidimos en que la fase olfativa es una de las más difíciles y la que más entrenamiento necesita para poder apreciar los distintos matices que presenta en aromas un vino. Como ya hablamos en el primer vídeo de las fases de cata, ya sabéis que el olfato lo podéis ir entrenando poco a poco. ¿Cómo? Pues recordándolo aquellos aromas, oliendo cosas nuevas y sobre todo apuntándolo todo, que es súper importante para que siempre recordéis los matices de los distintos aromas de todo lo que está a nuestro alrededor. Pero hoy os voy a dar una pauta básica para que encontréis algunos aromas en la mayoría de vinos que debéis tener. Los tipos de aromas, igual que luego lo veremos en los sabores, se clasifican en tres. Aromas primarios, aromas secundarios y aromas perciarios. Cuando hablamos de aromas primarios, son aromas que provienen prácticamente de la variedad de uva. Hay algunos aromas típicos, por ejemplo, de tintas o de blancas, pero se refieren sobre todo a aromas que vamos a encontrar en la fruta, en las flores y en la hierba. Podemos encontrar aromas como la pera, el mango, el melón, en variedades blancas, además variedades blancas, frescas. Podemos encontrar aromas de fruta roja, ciruela, pereza, fresa, en variedades tintas, por ejemplo, la fresa es muy típica de la Tempranillo. Y otro tipo de aromas más herbáceos, por ejemplo, los anisados, que podemos encontrar en variedades incluso como la verdejo. Cuando hablamos de aromas secundarios, nos referimos a aquellos aromas que se dan gracias a la fermentación. Estos aromas pueden recordarnos al pan, al yogur. ¿Y por qué? Porque estas fermentaciones las encontramos en otros alimentos. Las vamos a ver reflejadas en distintos matices, como puede ser yogur de fruta del bosque, pan tostado, y siempre nos van a recordar a otros alimentos debido a estas características. Y cuando hablamos de aromas terciarios, son aquellos aromas que se van a dar por la crianza del vino en la botella o bien en las barricas. Estos aromas van a ir desde incluso aromas primarios, pero mucho más complejos, que nos pueden recordar a compotas, mermeladas, como aromas tostados, de café, que además son específicos de la barrica. Por ejemplo, el roble americano es un tanino más dulce, más avainillado. Sin embargo, el roble francés tira muchísimo más a los tostados y sobre todo al café. Que, por cierto, también el tostado de la barrica es un factor fundamental para que estos aromas se presenten en el vino. Sin más, aquí abajito te dejo una plantilla de identificación de aromas para tus cartas de vino. Y ya sabes, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de Patio Hongo de Twitch o en nuestra web. Además, inscribiros en nuestro correo electrónico, suscribiros a este canal y darle a la campanita para no perderos nada de nuestro contenido. Así que, ¡mucha salud y mucho vino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!